Seguimos con más de Puerto Rico, gana información bien importante. Mira, no dejes que las deudas te quiten el sueño, te suban la presión y te causan ansiedad. Mira, respira y aprovecha las ofertas que te traen las cooperativas de Múdate al Ahorro. Resuelve con un bajo pago en préstamos personales de 5,000, desde 94 dólares con 24 centavos mensuales. Visítate, visita, visita, mudatealahorro.com, mudatealahorro.com o llama al 499-4000, 499-4000 y llena tu vida de tranquilidad. Múdate al Ahorro con Cooperativa Manatí, Caguas Coop y Cooperativa de Ahorro y Crédito, Roosevelt Row. Y mira, respira. Sujeto a aprobación de crédito, ciertos requisitos aplican. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2021. Cosec asegura tus acciones y depósitos hasta 250,000 dólares. Accede a mudatealahorro.com para más detalles. Mudatealahorro.com, vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana, vamos arriba. Ahorro, alegría para el pueblo, alegría para el pueblo, alegría.